Hola, ¿qué tal? Soy Vicente Amparán y les voy a cantar Mi, del musical de La Bella y la Bestia. Suerte, aquí estoy. Qué suertuda, ya lo ves, mi mujer serás. Por fortuna puedo ver, de algo servirás. Va a crecer el árbol familiar. Nena, hay que empezar. Muchos niños a nacer, grandes van a ser. Van mis atributos a heredar. Tú la casa cuidarás, me agradecerás. Que esta escena tú podrás gozar. Ahora, imagina esto. Una cabaña rústica y cacería fresca asándose en el fuego. Mientras Billy desposa masajeando los pies. Y los niños jugando con los perros. Tendremos seis o siete. No, Bella. Muchachos fuertes, como yo. Puedo ver que este ideal vas a compartir. Tal pareja no hay igual. Quiero presumir, este gran destino es para ti. Todo lo llena lo bueno del cosmos. Y eso termina en mí. Dejarme no hay forma. Nos casaremos. Nos puedes confiar en. Y entonces, ¿qué bella será un sí o un sí? Ah, sí. ¿Y quién sí? ¡Mi! 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 ¡Mi!